Muchas áreas a nivel rural en Nicaragua se encuentran expuestas a inundaciones, dijo la expresidenta de ENACAL, Ruxelma Herrera, quien a la vez considera que otra de las causas de inundación es el cambio del uso de suelo. Estamos nosotros ya a las puertas de entrar a un periodo donde podemos tener otro régimen de lluvia que nos pueden poner en riesgo si no sabemos canalizar las aguas o si no sabemos tomar las prevenciones del caso. Una de las cuestiones que yo quisiera recordar es que a nivel rural existen muchas áreas donde se han dado incendios forestales o donde la tala del bosque ha sido tan intensa que realmente quedan expuestas muchas áreas para que los suelos sean arrastrados. Pero también tenemos otras zonas donde no necesariamente ha sido por los incendios o por esta tala, sino porque los dueños de las propiedades han cambiado el uso de los suelos y en vez de bosque han estado cortando los árboles para establecer algunos cultivos. Todo eso hace que se ponga de manera más inestable el suelo. Las raíces son las que permiten amarrar y cuando haya ese tipo de situación en laderas, en pendientes, podemos tener riesgos cuando se presentan lluvias fuertes o cuando llueve por varias horas. Eso lo observé hace poco saliendo de Matagalpa hacia la zona de San Ramón en un cerro que se llama San Pablo. Hay un área que tenía bastante bosque y ahorita se ve que cortaron los árboles y están poniendo otro tipo de cultivo. Y en esa zona, en la época del Mich, se dio un deslave importante. Ruxelma Herrera recomienda ¿Qué debemos hacer para evitar inundaciones o deslaves en nuestras zonas? No podemos esperar a que pase un acontecimiento que nos trae tristeza, dolor. Tenemos que estar preparados para saber qué obras hacer. Hay que recorrer la zona, hay que observarla. Y si hay resquebrajamiento del suelo, si hay señales de arrastres, debemos de hacer zanjas, debemos de crear barreras con material orgánico del que está ahí, troncos, ramas, lo que haya quedado de la tala. Y también, en el caso de la ciudad, se pueden usar objetos o hacer zanjas que mitiguen la velocidad de las corrientes o que las desvíen hacia un punto donde no puedan afectar tanto a las viviendas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.